Está reunido el Consejo de Administración de Safran por primera vez en México. Como ustedes saben, es una empresa muy importante dentro de la industria aeroespacial, con inversiones que a nosotros nos interesa mucho atraer y mantener en Chihuahua, porque se trata de empresas de alta tecnología, con alto valor agregado, que repercuten, por supuesto, en mucho mejores salarios, toda vez que contratan a técnicos especializados, a ingenieros. Obviamente, estamos en un proceso de análisis de las propuestas que ellos han realizado para traer una planta a Chihuahua, una nueva planta. Estamos en una competencia entre estados, por supuesto, Querétaro, el Distrito Federal, Chihuahua y otras entidades. Obviamente, se ha cerrado entre Querétaro y Chihuahua, donde Safran se ha distribuido sus plantas. Yo estoy absolutamente convencido de que un proyecto como el que ellos presentan ahora, que de entrada puede darnos 250 empleos de muy buen nivel salarial y que puede llegar hasta 500. Debemos crear los estímulos, las facilidades. La competencia entre estados ha ido cada vez avanzando más. Hay no solamente quienes ofrecen terrenos, capacitación, entrenamiento, estímulos fiscales, sino ahora también ofertas de apoyo económico. Ahí es donde nosotros, en este momento, pues estamos un poco inhabilitados, porque no tenemos dinero en efectivo con el que pudiéramos entrar a competir con otras entidades por el problema de liquidez que todos sabemos existe en el Estado. Sin embargo, les hemos ofrecido ver alternativas de cómo podemos no solamente prorratear en el tiempo ese apoyo económico, sino también traducirlo en estímulos fiscales. Y entonces estamos en esa etapa. Está aquí el Consejo de Administración. Se ha reunido en México, en Querétaro y luego en Chihuahua. Es la primera vez desde hace 20 años que Zafrán tiene presencia en nuestro Estado y en nuestro país. Pues estamos muy, muy interesados, muy interesados en mantener esta empresa, este nivel de inversión. Y por supuesto que tenemos dos o tres semanas por delante para reaccionar.